Pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo y en este caso estamos aquí en Pokémon Escarlata, ¿vale? La verdad es que el juego me está encantando, me está maravillando para la gente de Twitch Habrá pasado nada más que literalmente un segundo, ¿no? Un segundo desde que terminé el anterior capítulo, pero para vosotros lo mismo Solo lo mismo, ha pasado más tiempo y esas cositas, ¿no? Pero bueno, para mí no, para mí ha pasado como unos instantes desde el anterior capítulo Así que bueno, vamos a capturar a este hombre, ¿vale? A este hombre, porque nos lo acabamos de encontrar y es la picha, ¿no? Así que vamos a capturarlo, que por cierto, un metente bien en el combate, muy épico Y nada que decir que en el anterior episodio, ¿vale? En el anterior episodio literalmente, ¿vale? Lo que hicimos fue conseguir un Pokémon Dominante Y también conseguimos derrotar a una base del Team Star Lo cual está chilling, ¿no? Vale, ciclizar puedo montar encima suya, ¿no? En teoría Tengo entendido, vaya, tengo entendido Alguien quiere mote de este hombre, por cierto, en plan Estáis abiertos a decirme quién quiere mote, quién no quiere mote Y eso O dadme una sugerencia, cualquier cosa También sería chill Vale, para este tío creo que hace falta llegar a un Super Bowl, ¿eh? Creo que el tío está en un rango Un poquito más alto de los otros Pokémon que nos hemos encontrado, la verdad Creo yo, ¿eh? Creo yo Ahí está Del tirón Vale, ¿cómo se va a ciclizar? Le voy a poner de nombre literalmente, ¿vale? Pero literalmente Rugido no sé qué le quiero aprender Pero no lo aprendas porque Iker Uy, Iker Carantoña Pero claro, es que Iker va por lo Es verdad, por lo físico, por lo físico Nada, Iker, perfecto, perfecto, Iker Te quiero Te quiero, Iker Te quiero, Iker Nada Eh Me antojo, me antojo A la mierda, me antojo Ojo con Antoña con Iker, ¿eh? Ojo con Antoña con Iker Mucho ojo, cuidado, ¿eh? ¿Quién aprende a excavar? Eh Oye Paumi barra curro Está bastante bien que aprenda a excavarlo también, la verdad Mira, es que a toque no, pues esto ya Son otras cosas, ¿no? Coño, quita carga, en verdad no lo voy a usar para nada Ahí está Ojalá evolucione alguno de los dos Iker o curro, ¿eh? Estaría bastante, bastante chulado, tío Vale, dragón normal Eh Vale, moto que se va a llevar va a ser Eh No sé Ciclera Es hembra Ciclera rima con No sé, con ciclera, sin más Vale, mira la caja Ahí está Por lo tanto, mi equipo Quiero que evolucione mi Pokémon Quiero que esté todo chilling O sea, a lo mejor En algún momento me tenemos que ciclizar, ¿no? Pero De momento no 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 me, no me Es lo que os digo A lo mejor metemos a cualquiera que esté en el PC, ¿no? Pero De momento La verdad es que no La verdad es que no me apetece, la verdad Ninguno de los que están en el PC Coño, coño El pibe este No veas Vale, me va a decir que he llegado cerca de la de la guarida de fuego, ¿verdad? Efectivamente Qué pesados, tío Qué pesados Que no quiero No Quiero La guarida del Team Star de fuego Vaya, pero si es mi colegio, José Lu Eh, director Clavel Esto No sé de qué director me hablas Ya te he dicho que me llamo Kael Apriételo y que no se te olvide Antes de nada, déjame darte las gracias Sin ti, nunca hubiera logrado inmiscuirme la operación Stardust ¿Por qué haces esto? Me trae de cabeza no saber Por qué le dan tan parda estos Zanguangos Algo traba insegura Y esto llega al fondo de todo este asunto ¿Tanto la lían? Han llegado a mis oídos rumores de todo tipo Ninguno es bueno Con caballos alumnos han abandonado sus estudios Porque no aguantaban más el acoso Aunque se pasan los días atrincherados En esas bases suyas Como parte de una conspiración Para remeter contra la academia Pero al fin y al cabo Solo son esos rumores Lo que mejora de verdad Y no me deja dormir es otra cosa Los macarrillas del Team Star Llevan la tira de tiempo negando a ir a clase Están tirando su futuro por la ventana Hay cinco alumnos en concreto Los tales jefes esos Que llevan con el yipico sin pisar un aula Y por si fuera poco Por supuestos O no, supuestos reclutas No paran de hacer el café por ahí últimamente Otra vez mirándome el pido Tío, este juego tiene una manía Combinarme el pido, tío De verdad Por eso asumí la responsabilidad Y les exigí Que cejaran en su empeño Y se disolvieran Los amenacé con expulsarlos Si osaban ignorar mi petición Pues no me he dado la alternativa Pues expulsalos Si la línea expulsalos Lo ha tocado por culo, ¿no? Por desgracia El Team Star Hizo oídos sordos Y no llega a recibir Ninguna apuesta alguna de su parte Coño, pues échalos Pues échalos Y ya está, ¿no? Eh... El... El plazo que impuso Para elegir entre separarse O ser expulsados de... Se acerca de forma inexorable Ah, vale O sea Puso un plazo de tiempo Para que se lo pensaran, ¿no? Vale Está chill Fue en ese preciso instante Cuando te encontré Al teléfono con Cassiopea O esta conversación Me llegó que... Que mi caída del cielo Y... Aquí Cassiopea ¿Me recibes, José Lu? Ya continuaremos otro día Cuídate Pero que no quiero entrar En la base del Team Star De fuego, tío Que quiero ir a por el gimnasio eléctrico Que pesado, tío Estaba de paso, coño Si no me equivoco Estaba cerca de la otra base Por cierto ¿Había alguien contigo? Eh... Porque no puedo decir que sí Si no puedo decir que sí, punto Te lo habrás imaginado ¿Cómo ha caído uno de los jefes? Los otros cuatro Arran a enfrentar la vigilancia de sus bases Si al saltar la primera Te pareció difícil Esta vez lo será aún más Debes actuar con cautela Hablamos luego Vale Ok, ok O sea, por aquí no queda Otro remedio que literalmente Eso Claro, que no quiero Que pesado Que no quiero, tío Que no quiero Si no he interactuado contigo No me hagas esto Que no estoy interactuando No quiero entrar en la base del Team Star De fuego, de verdad Que no quiero Y le voy a quedar atrás Querido Que soy gilipollas, tío De verdad Bueno, este tipo fuego Me la paso y después voy a poner eléctrico A tomar por culo Venga, va En verdad Toma por culo, ¿no? Es tipo fuego No creo que me cueste mucho Total Tengo el inicial de agua Podría ser interesante En verdad Sí, en verdad Voy a hacer eso, eh, coño Venga, va Toma por culo, venga Sí, sí, sí Total Te voy a hacer dos cosas igualmente Pues Me pillan de camino Y lo mismo Tengo que pasarme esto primero por huevos No, porque lo mismo Lo mismo me obliga Pero claro Yo creo que se puede continuar En el camino más allá de la base Fuera Toma Y toma Y a la verga Nada, nada Muerto Está muerto Está muertísimo No hay más Vale Pues ya está Easy 1300, eh Cuidado No tienes por qué Que cerrarte tanto conmigo No que va O sea, me vienes a pegar Por ejemplo Y yo me voy a quedar quieto No, es que No, no Que te jodan Joselo en persona Ahí está Muchas gracias Por confirmar mis sospechas Me pido avisar a mis colegas Astro a la vista De verdad Astro a la vista Es la presión como más Más tonta De verdad De los juegos de Pokémon, eh Ey, Joselo Estaba sondeando La base del grupo fuego Tal y como me pidió Casiopea Como he terminado Venía a echarte un cable Pero diría que ya lo tienes Todo bajo control ¿Eh? No puede ser Charmelo ¿Eres tú? Reconocerás A irte en cualquier parte ¿Pero qué haces tú aquí? Estás lejos de casa ¿Esto y este Pokémon? Este Charcadet Se llama Charmelo Un poquito Copita Charmander, ¿no? Es uno de los Pokémon Que se encuentra Bajo la tutela De la academia Vale, 100% Su Pokémon más fuerte Va a ser El Charmelo este El Charmelo 100% Se ha ido pitando Puede que se tenga Algo entre manos Con el grupo fuego Del Team Star Debo ir tras él Pero veré cuando pueda Mientras tanto tú Cuélgate de la base José Lu Vale, será igual que antes Supongo, ¿no? Espero Espero Vale Rotonton ¿Te haces hecho Del grupo de la entrada? Este va a ser el punto De reunión del escuadrón Cheddar Del grupo Fuego Team Star Que eso es Cheddar Claro que sí Su jefa Melo Vale, es una tía Es la enterante Más polivalente De toda la pandilla No hay problema Que se la desista Aunque suele Recurrir a métodos Un tanto Coercitivos Conociéndola Estará subiéndose Por las paredes De que recibió Nuestra declaración De guerra Y los reclutas De la base Estarán intentando Mantener su fuerza Baja control Y quien estalle Nuestra mejor opción Ahora mismo Es derrotar a todos Uno tras otro E irlos despachando Cuando lleno Quedan intentando Calmarla Será cuestión de tiempo Que Melo De la cara Cuando estés preparado Hazlo en el timbre Para iniciar La fase de la operación Mandarle al escuadrón Cheddar A la estratosfera Pozo a la verga Vale Más pañuelos Necesito más pañuelos Necesito más pañuelos De verdad He resfriado Más energía Es una cosa Horriblemente asquerosa El camino Se podría seguir por ahí O no No se puede seguir O sea Es por Literalmente Contra Contra lo de fuego Y luego Contra Lo eléctrico Es por cojones O sea No No hay de otra En verdad Podría haber saltado perfectamente Pero no he querido No he querido que Que pase Vale Voy a curar Por si acaso A José Lumbatoso Pero también con pociones De sobra Por usar Muchas Es más Por dos PS Lo curo también Me hace una emoción Coño Ahí va Y para este Jimbo La verdad Es que creo que Voy a ir con Con tal cual Los que tengo Con tal cual Los que tengo O tengo Algo más curioso Para ir O me tengo Ciclera A nivel 19 Cuidado con Ciclera Ciclera Basto impacto Cuidado Tipo dragón Y le afecta Un poquito Los proyectos Tipo fuego Morbiño Tipo roca También estaría Bastante bien A ver Quizás Este era curioso No No sé La verdad Es que yo creo Que con mi equipo Verdad No con esta gente La verdad No sé Como tal Hubiera esto curioso Hombre pues sí Pero no se ve Con mi equipo Verdad Que coño Paso de la gente Al empezar ahora mismo Vale Eh No Esperad Sí En verdad Así Voy con esta gente Así Total Si es para Si es para Prueba Da igual Los voy a reventar A todos Es que los voy a reventar A todos Es que no hay más Vale Pruebecilla Ojo Cuidado Vale Con el director Tupes Llamado a todo Alguien El Tirestar Un intro Se ha calado En nuestra base Ya ha conseguido Salir victorioso De otra Pero aquí No va a tener Tanta suerte Escucha tío Como no te da 30 Pokémon En 10 minutos No vas a ninguna parte Se puede Se puede Sobra Es que de hecho Enfrentarme a esta gente Me viene mejor Porque así leveleo más Ya que son mucho más fuertes Que yo Y cuando voy a enfrentar Al líder eléctrico Estoy más leveleado Tío Quieras tú que no Ahí está Todo hace un golpe Todo hace un golpe Y se la pela Vale Llevo 5 Eh Voy a seguir por ahí Me tiene que dar Eh 25 Pokémon 23 22 Ahí está Es que todo va a ser Tipo agua Es bastante sencillo Tío Después me sirve A ver Que ojo Cuidado Con Eh Con que se me haya muerto Literalmente Dos Pokémon Eh ¿Puedo curarme tío? O sea ¿Me puedo curar con el pibe este Que está aquí en la entrada? ¿No? Voy a seguir ¿Vale? Vale O sea Creo que podría Conjo ser un potoso ¿Vale? Solo Pero por si acaso Vamos a curar No me quitarán ¿No? Vale Chill No me quita ningún Pokémon Ni nada Me refiero No me quita Del contado de los 12 Como dijeron que Iban a aprovechar Para curarse ellos también Digo Bueno Por lo mismo Me quita Del contado de algún Pokémon O sea ¿Y quién evoluciona El nivel 26 entonces Seeker? Me sirve Me sirve Dentro de De no mucho ¿Eh? Yo sigo por así ¿Eh? Yo creo así Más Más efectivo Y mejor ¿Eh? Vale Iker ha muerto Da igual Ya me quedan Super pocos ¿Sigue por aquí arriba? Tome Tome Nada Nada 23 ¿Dónde hay más? Tío ¿Dónde hay más? 24 Bueno Te quedan Como 7 minutos ¿No? Podría ir perfectamente Eh Podría ir así Perfectamente Que me la pela Esperamos que Ya está 3 más Se quedaría en 27 Más Eh Esos Pokémon De ahí abajo Se quedaría en En nada En 30 Dale ahí Dale ahí 29 Ya está 30 30 Hechísimo Cura otra vez Y así ganas experiencia Hostia pues Es verdad Es verdad Pero bueno Ya tarde Ya tarde Hechísimo Hostia que dices Cada uno tiene un coche Hostia puta Cada uno tiene un coche O sea Vale, vale Esto ya es Eh Otra cosa ¿No? Ojo eh Melo Jefa del grupo Fuego del Tiene Star No se pueden hacer Capturas Por la cara Por la cara Rayo McQueen Literalmente eh Así que has sido tú Que nos has declarado La guerra Ojo eh No sé por qué Lo has hecho Pero me la Re fanfinfla Si buscas pelea Te vas a ir de aquí Bien servido Eso te lo garantizo Te vas a arrepentir De haber metido Los enlaces Donde no te llaman Cuidado eh Ojo eh Me mola mucho El diseño de Melo eh Me mola muchísimo De momento eh Top tier en personajes Top tier en diseños Personajes Vale Eh Literalmente Vamos a la verga Sequia Me cago en su puta madre Me cago en su putísima vida Nivel 27 Pero ¿Cómo que 27? Twitter sale Y está a nivel 26 No veinti... Hostia puta es esa Ese si está al 27 Claro que su poca onda fuerte estará O sea Me noto saber ¿no? Eh... Tengo mucho miedo Eh... Tengo mucho miedo Es que encima El... Está con lo del sol y tal ¿No? Voy a sacar a Fernan Vale Voy a sacar a Fernan Para que pueda hacer Pasar los turnos Y por favor espero que No haga día soleado o algo eh Porque si no me voy a cabrear mucho O sea Me voy a cagar mucho en la puta Bien, bien, bien Más se lo huele a jugada Ni en la clara Eh... Vale No he olvidado el campo de fuego Ni mucho menos O sea En el izquierdo para adelante Ya, ya Pero La cosa está en que Está el sol Está el sol Ese es el problema Está el sol Entonces pues Es un problema real Esta mierda O me concurro Con excavar Pero es que me sacan 12 niveles chicos Me sacan 12 nivelacos Es que Qué cagadón Qué cagadón No sé la verdad No sé qué tirarle No sé qué tirarle a este pibe ¿Tiene el giro fuego? Ni en la clara la mierda Vale, pues aunque sea Ya han pasado dos turnos, eh Dos turnos de De la sequía Vale, sí, sí Muy bien Melo, muy bien Vale Le voy a hacer Eh... Bueno, voy a sacar a Voy a sacar a curro Sí, voy a sacar a curro Venga, voy a sacar a curro Con excavar Y así Un turno del excavar También lo pierde Y el siguiente turno Lo ataca Que al toque no Pues está bien, ¿no? Vale, es más rápido Lo cual Más se lo bien ha jugado ¿Vale? Rueda fuego Esquiva ¿Vale? Un turno más pasa Y luego Eh... Bueno, pues tira el excavar ¿No? Lo cual está chill, ¿no? Está chill Le he quitado un poco de vida, coño Está bien Rueda fuego me mata Lo más seguro Es que está el sol, tío Es que vaya putadón Vaya pedazo de putadón Y ahora Eh... Voy a pillar Eh... A... Voy a usar la directuna, ¿eh? Por mucho que me he jugado Voy a usar la directuna Y voy a sacrificarlo, ¿eh? Para... Para me agachar a este turno, ¿vale? Para ya terminar Los cinco turnillos Que tiene el pibe este Azote En el caso de que sonreíba Que ni de coña Súper eficaz A la mierda Vale, ¿se va el sol ya? Dime que se va el sol, por favor Dime que no he sido gilipollas Vale, voy a brillar como siempre Lo cual esto Ya me sirve a mí Porque vamos a hacer La jugada La jugadilla Cuidado, ¿eh? Y no he comprado revivir Así que mucho más cuidado todavía Vale, hidropulso Y en teoría esto Le debe quitar bastante al pibe Bueno Bastante Vale Me lo carga Torkou Sí, sí, me lo cargo Pero... Cuidado, ¿eh? Confúndelo Es que vaya mierda esto, ¿eh? Vaya mierda esto, la verdad Lo voy a matar, lo voy a matar Luego curo, luego curo No voy a desperdiciar un turno en curar, la verdad Vale, arriba Broom De nivel 30, imagino, ¿no? 30 O 26 Dime que estar en el 26 No como en la foto A mí era en el 26 Vale, vale, pues Guay, 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 guay Guay Hostia, ¿eh? Vale Si tengo revivir lo sacrifico, ¿eh? Raíz de energía Polvo de curación No tengo revivir, ¿vale? No tengo un revivir real Lo cual le putea De cara A que... Coño, al final, pues Es lo que tiene No me putea Porque... Es cagadón, coño Es cagadón en el sentido de que No voy a poder revivir a José Lopatoso Si se muere una vez Si tuviera un revivir Otro gallo cantaría Solo con uno, ¿eh? Solo con uno me bastaría Ese cara Kale ¿Vale? Kale va a morir ¿Vale? Ya probamos también lo que tiene que decirnos Este tío En plan Que nos dice Que nos hace Que tiene Que no tiene Que espero que no tenga día soleado Como tenga día soleado Me hay que cagar en la puta, ¿eh? Piro, choque Vale, aguanta Tiene impulso Nada, nos olvidamos de... De bajar la velocidad Y de ser más rápidos que él ¿Vale? De eso nos olvidamos ya Pero lo que... No nos vamos a olvidar va a ser De... Las droguillas que tenemos ahí De ataque X Defensa X Velocidad X Todo eso, ¿no? Vale, Iker va a salir como un campeón ¿Vale? ¡Llueve! Ahora llueve por la cara Hostia, ¿eh? Ahora llueve por la cara, ¿eh? Iker va a salir como un campeón Y va a usar... Ojitos tiernos Va a bajar el ataque Es que me sirve, ¿eh? Lluvia, es que... Me sirve un montón que llueva ahora, ¿eh? Me sirve un montón que llueva ahora Tiene suerte, ¿eh? Vale, es que dos tiernos Iker, quieras, chocer, no estoy siendo bastante clave en todos los combates, ¿eh? Vale, falla Dios, como te quiero Como te quiero Vale, es que dos tiernos También hay que seguir en bucle Falla, 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 falla En plan, sería increíble Nada, lo ha matado en un golpe, aunque Aunque está bajo la lluvia y tal Evidentemente un sofoco de ese pibe, no veas, ¿no? Que es lo bueno Que le ha bajado el ataque 2x2 Y el ataque especial lo tiene bajado por 2 Entonces tenemos mucha oportunidad ahora ¿Vale? Vamos a hacer el vidrio pulso con la lluvia y todo A ver cuánto le quita No me quita nada, pirochoque Da igual Y me quema Y me quema No, no me pasa nada No me baja el ataque Uh, algo quita, ¿eh? Algo quita Me he cagado en la puta, ¿eh? Me joden mucho las quemaduras, ¿eh? Me joden muchísimo No tiene mucho que hacerme ese pibe, ¿eh? En general no tiene mucho que hacerme Eh... ¿Qué le puedo tener por aquí para curarme? Claro, que es que me queme Es que toca hasta la polla, tío Antiquemar No tengo un cura total Bueno, no tengo un... Un restaurar todo Que no lo quería yo, ¿no? Para antiquemar Me va a quemar de nuevo en este turno Ya lo veréis Se ve a kilómetros Tío, ¿pero qué es esto? ¿En serio? ¿En serio? Esto es una coña, ¿no? O sea En serio Basta, ¿no? Basta, ¿no? O sea Basta, ¿no? El que es oche de dar a este tío De verdad Por culo, ¿eh? Dios Para antiquemar Por favor, ¿eh? Por favor No me queme de nuevo Sería Bastante interesante, la verdad Que no me queme así Gracias Bueno Tampoco me vas a Tú aquí a bajar la defensa Una puta barbaridad, ¿no? Es que Claro, es que Ni una ni otra, coño Ni una ni otra Es que de verdad Te pones así de tonto Que no puede ser, ¿eh? No puede ser Pues le voy a subir la defensa ¿Qué coño? Venga Suba la defensa Defensa X Ahí está Y me quema Claro que sí, claro que sí Pero que es esto Como va a quemar Tres veces seguidas Chicos, esto es mala suerte Esto es mofa, ¿eh? Es que de verdad En plan Es que Esto es un gafe Que no tiene sentido, chicos Que mierda se está Pues nada Combat Tiene quemado o algo Pero es que no lo entiendo, tío De verdad No termino de entender, tío En plan Voy a subirme la tag especial también, ¿no? O algo Yo que sé Un super poción por si acaso Pero es que Qué mierda se está, tío De verdad Alguien ha dicho Seguro que vas a ganar O algo por el chat En plan No sé Algo lo ha dicho Porque Seguro que va a ganar Al un long buff automático De verdad Esto me parece Alucinantemente Asqueroso, ¿eh? Ataque especial X ¿Vale? Ahí está Me va a caer la defensa, ¿eh? Es que esto me putea Increíble Vale, y lo pulso Me sigue bajando la defensa Me va a reventar, ¿eh? Me quiere reventar No, me va a reventar No, me quiere reventar Vale, quito un montón No la confundo, evidentemente Porque parece que son invencibles Los que acaban estos Es que no tiene sentido Voy a confiar En que aguanto tu golpe Y ya después juro, ¿vale? Viro choque Vete a tomar por culo Un golpe Un crítico Tío, ¿pero qué es esto? Qué mala suerte de mierda se está O sea, es que esto no es Que yo haya combatido mal Ni haya jugado mal con mis objetos No, no, una polla Esto es mala suerte O sea Antiquemar lo tienes que usar Como tres veces ¿Vale? Tres veces Y me he quemado tres veces seguidas Después Después Me he hecho chirrido Mientras que yo intentaba curarme Con el Antiquemar Y después ¿Vale? Después para más Para más Inri Después ha cogido Y me ha hecho un crítico Cuando no me debía de hacer crítico Y no me debía de matar Ok Ok Vale, vale No, no, si está ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? ¿Estamos bien? Mira Y me va a sudar la verga Bueno, 10 no puedo comprar Voy a comprar Coño Comprar 5, ¿no? Y me suda la verga Ahí está Y pociones no puedo comprar Así que se están aquí Coño No puedo comprar pociones Qué raro, ¿no, tío? En fin 10 pociones Y me sirve En efectivo Ahí está Mira Es que Voy a ganar ahora Vamos de manera increíble ¿Qué? El Tauros El Tauros Ojo Pero ¿Dónde estoy? Porque antes No eran dos Tauros antes, eh Ni de coña Yo os lo digo Yo nivel 22 Hostia, eh Cuidado Punta pie Sea tipo siniestro A lo mejor el Tauros Pues no De tipo Echa Este Tauros Hostia, qué guapo, ¿no? Hostia, puta, eh Tío, qué chulo, tío Qué chulo Y me mata encima Si es que es bueno el cabrón Es que es bueno Los quiero para mí, eh Los quiero para mí Y te lo pulso Otra vez Y espero que no haya más del capullo No me ataques, eh No me ataques, cabrón Tampoco te suicides Prefiero que me ataquen Que te suicides, va Vale Prefiero matarme Tipo siniestro Pero si el punta pie No ha sido súper eficaz Ni nada En plan Qué raro, ¿no? Vale, saco a Caleb Y esto Debería de ser capturado El tirón, eh Debería de ser capturado Qué bien Qué bien Le llevarás como se mata solo Tío Le llevarás como se mata solo Ah, no, no, no De hecho, no, no te preocupes Que te voy a seguir matando a la gente ¿No? Vale, vale Está Está bastante bien La verdad Está bastante bien Está bastante bien Va a ser el pibe, ¿no? Reventándome a todo el equipo De chill Vale, vale Muy bien, muy bien Vale, directuna ¿Habrá aparecido en la parte de atrás De... De la mierda esa? Pero es claro Como tal Creo que me ha llevado A la otra parte, eh No donde estaba yo Y si no Los toros apareció Asiatoriamente Por la cara, eh Vale, los toros atrapados ¿Me sirve? Tipo lucha Y ahora le... Yo que sé Eh... Tipo lucha Como un toro Arnold Schwarzenegger Arnold Me sirve Eh... Añadirlo a mi equipo No quiero añadirlo a mi equipo La verdad O sea, como tal El diseño me gusta Pero me gustan mucho más Todos los que tengo ya Entonces, pues Pocejo, ¿no? Pocejo Como tal La podría usar Para el combate de gimnasio Pero es que quiero Quiero pasarme ese combate de gimnasio Tal cual con los Pokémon Que... Que he usado antes Vale, sí Creo que Podemos confirmar Que me han dejado En la otra parte, eh Ah, pues no Pues no Pues no, pues no Era mucho más para abajo Donde... Vale, vale, sí, sí, sí No me he dejado la otra parte Me he dejado otro para abajo Y ya está Pero soy gilipollas Estaba a punto de ir Sin curar, ¿no? Coño Un pibe de estos Líder 22 Ya me lo podéis haber encontrado aquí, ¿no? Ya me lo podéis haber encontrado A estas alturas, ¿no? ¿No os pasa que al más De la altura es un Pokémon? Literalmente Desde nivel... Yo que sé Nivel 3 Nivel 5 Lo voy subiendo Desde nivel No sé qué Llegáis a una ruta Y os lo encontráis tal cual Al mismo Pokémon O sea Pero a mucho más nivel Que el huestro encima Cague Lo confieso Cague Voy a volar aquí Pero para... Voy a volar aquí Pero más que nada Para... Para eso, coño Para... Literalmente Para curar, ¿no? Para curar Captura lo llama Lo curro Lo sustituyes No, hombre, no Eso Lo admito Que a lo mejor Lo he hecho Cuando he capturado Un Pokémon A nivel 2 Y automáticamente Me sale uno En nivel 7 En las rutas... En las rutas pequeñas En las primeras He hecho, mira Toda por culo Libero uno Me quedo con este Y ya está En plan, le pongo el mismo No me lo he puesto En plan, toda por culo Pero... Ya está A la altura Ya le he pillado cariño A curro como tal Y no lo quiero sustituir Por otro curro, ¿no? Y como tal Sería lo mismo Hombre, pues sí Pero... Prefiero que me... Con... Con curro original Orígenes de curro O sea, la evolución La evolución del cerdo Qué guapo, chicos La evolución del puerco Qué guapo No le he capturado Porque ya tengo Al puerquecillo este A Jack Se llamaba Y mi evolución Era a ese mismo, ¿no? Entonces por eso Entonces no me hará Repetir la prueba, ¿no? O sea No serán tan cabrones De hacerme repetir la prueba En plan, no serán capaces Literalmente, ¿no? En plan, no... No lo harán Literalmente No, no No creo que lo hagan, ¿no? En plan, no... No son así No son así de capullos A ver Sí, aquí en comanda Ahí está A mí sirve, vale Guay Guay Esto es otra cosa Esto es otra cosa Vale Revancha, ¿eh? Ojo con la revancha Oh, cuidado con la revancha Vale Melo Ahora sí que sí Vengo a ganar 100% Porque tengo mis revivir Tengo mis cositas Ya estamos En otro combate, ¿no? Si repito la prueba No pasa nada Ya puede subir de nivel No, ya al final se haría Y ya está, ¿no? Podría subir de nivel Y de chill, ¿no? Pero Prefiero no repetirla Porque No sé Me gusta hacer cosas nuevas Constantemente en las historias Me gusta repetir Combates O partidos O lo que sea En plan Cuando ya los he hecho, ¿no? Si es una cosa que he perdido Pues, coño Pues ahí sí me gusta repetirlo Pero si es una cosa que Simplemente no he repetido Porque sí, punto Pues es como Un poquito equitazo, la verdad Un poquito equitazo Sí, 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 sí Lo de que era guapa Venga Me he comprado drojas, ¿eh? Me he comprado drojas Cuidado Ah, ahora puedo usar el tela cristal Por la cara No entiendo el porqué antes No, pero bueno Vale Me lo guardaré para Mi inicial, la verdad Vale Curro bajo tierra Primer turno se va a la verga Segundo turno Excavar No aguanta Evidentemente Ahora sacamos Por ejemplo A... Literalmente Pero literalmente Eh... Drake tuna Vale Y me vais a llamar loco Pero realmente no Realmente está todo Súper, súper planeado, ¿eh? Y súper bien pensado Ahora cambiamos A Fernan Va a usar rueda fuego Y Fernan tiene Absorbe fuego Lo cual Este turno Que ya es el tercero ¿Vale? Se lo va a cobrar con patatas Ahí está Claro, ahora me quedo un poco Desnudo, ¿no? Ante... Ante él Pero lo voy a impresionar Lo voy a impresionar Venga, va Coño Que ha aguantado con un PS Con sus huevos gordos, ¿eh? Hombre Algo quita, ¿eh? Algo quita, coño Que da esto que no Algo quita Vale Pues me sirve para, por ejemplo Eh... Puedo revivir a Curro ¿Vale? Para un cierto momento, ¿no? O me lo guardo mejor Me guardo mejor lo revivir Sí, sí, sí Me guardo mejor lo revivir Curro Ha hecho muy bien ¿Vale? De chill Y eso, ¿vale? Y eso Que muera Ya que muera Fernan Sin más A mí, en la clara Me vendría muy bien de cara A... Al otro pibe Entre comillas No, porque en verdad Se anualían todos los cambios de estadísticas Tanto bien como para mal No, entonces nada Entonces nada Nada, eh... Ha sido un placer Fernan Chulo Sí, sí Muy de chill, la verdad Siempre muy de chill Vale Vale, voy a olvidar como siempre Y ya no llueve como... Como antes, imagino, ¿no? No va a ser lo mismo Vale, tengo la gran oportunidad De hacer lo siguiente Sago a Josilupotoso Me lo cargo Se va a la verga Y además Tengo tres Pokémon en el arsenal Y no es como antes No he usado el Terra todavía No voy a usarlo Ni de coña Me lo voy a guardar para... El pibe este Para el grande Y el chill Bien la clara Vale Muy bien Vale, bien, 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 bien Se hace, se hace Se hace, se hace Vale Vale, me lo pulso Otra vez Ojalá llueva Ojalá llueva Ojalá llueva por la cara Como antes Sería increíble Saca a Drake Y cura Sí, sí, o sea Eso tengo pensado Eso tengo pensado Vale Eh... Ahora Vale, podría usar un Revivir En verdad Podría sacrificarlo Con Josilupotoso Podría sacrificar No me convence Sacrificar nada realmente Porque como tal Eh... Me va a matar De un golpe igual También prefiero sacar a Drake Sacar a Drake Sacar a Caleb Y eso Hacer un eso Literalmente Un eso Drake, Caleb Y que ya Iker Pueda usar la super poción Bueno, que ya Caleb Pueda usar la super poción Porque Drake va a morir en el tirón Drake es una simple plantilla Es sustitución, ¿no? Porque muere a la primera Pobre Drake, ¿eh? Pobre Drake Tuner Vale, impulso Me la pela El tiempo está feo, ¿eh? Yo... Juego Yo que tuve Me ponía a llover, ¿eh? Me ponía a llover o algo Vale Saco a Caleb Ok Y ahora Culo Revivirlo Su emoción Chirrido Ok Pues mira Vamos a aprovechar de hecho Ya que ha hecho chirrido Vamos a hacer revivir ¿Vale? Revivir a otro Pokémon más ¿Vale? Que va a ser en este caso Curro Vale, Curro Yo creo que Es lo más inteligente Para revivirlo ¿Vale? Me sirve Curro Me sirve Y así pues tenemos un Un reserva más Para revivir después A Cosilopatoso, ¿no? Vale Eh... Uso el Tera del Tirón ¿Qué tengo para Aumentarme las stats? Nada Preciso aquí Me uso el Tera del Tirón No hay mucho más Hostia, yo soy gilipollas Debería usarlo a Iker Con ojitos tiernos ¿No? Y bajarle el ataque Hostia, vayas gilipollas Vayas gilipollas He sido Hostia puta Vaya gilipollas soy Vale Se ha cagado a Curro Le hemos cagado Pero no pasa nada ¿Vale? No pasa nada No pasa nada Le hemos cagado Pero cagada momentánea ¿Vale? Cagada momentánea ¿Vale? Estaba todo planificado Todo planificado En verdad Lo menos que había perdido El Pokémon Reserva que tenía, ¿no? Pero bueno Eh... Grande, grande Kaisos Muchas gracias, tío Por esa pedazo de raid, tío Muchas gracias, bro Bienvenidísimos, chicos Bienvenidísimos Pues nada Espero que os lo paséis bien En el stream Y evidentemente Muchos besitos, tío Por esa pedazo de raid, bro Muchas gracias En serio Muchas gracias Se agradece Se agradece Eh... ¿Queda por el follow? Eh... Yankax Controler Bienvenidísimo Bienvenidísimo Muchas gracias por el follow Y nada Espero que os lo paséis bien Aquí en el stream No estamos venciendo A la línea de gimnasio No Líder De Teen Star Melo De chill De chill Te quiero, José Lu Nada, hombre Nada, nada Te quiero yo mucho más, hombre Mucho más Muchas gracias, tío Muchas gracias En serio Muchas gracias, tío Vale Sacamos a Iker ¿Vale? Estamos en una situación complicada Solo un poco complicada Porque literalmente ¿Vale? Literalmente Eh... Esta tía nos ha vencido antes ¿Vale? Con el... Autostar Cheddar Raro No sé Es una paranoia Impresionante Y nos ha dejado muy Pero que muy Muy jodido Y ahora Es la segunda que nos enfrentamos a ella Y pretendemos ganar Evidentemente Y nada Que eso De chill Vale Voy a bajarle el ataque ¿Vale? Voy a bajarle el ataque De chilling Me baja la defensa Lo cual Me da igual Solo pretendo bajarle el ataque Que salga Eh... Que salga Después El inicial Que haga Tera cristalización Y literalmente Eh... Hay que repulso Del tirón Y repulso Y que se lo cargue Y que se vaya a la verga Vale Sigue con los quitos tiernos Ahí está Tú sigue Tú sigue Tú sigue Tú sigue Yo no sé Ni cómo Iker Dura tantos turnos En la batalla O sea No sé cómo lo hace Pero el pibe Siempre esquiva todo Lo hace todo bien O sea Épico Épico La verdad Épico ¿Habéis dicho algo Por el chat De chill? Soy buenísimo Increíble Increíble La verdad Es que si no sé Cómo lo hace siempre Mira que de momento No es la pre-evolución Bastante débil No sé qué Pero siempre O sea Iker Lo hace increíble Yo no sé cómo lo hace Pero es magnífico La verdad Es magnífico Vale Ahora vamos con la batalla real De uno contra uno De lo que se puede venir ¿Vale? De lo que se puede venir Espero que no sea como antes De que tuve bastante mala suerte De que me Me quemo tres veces seguidas ¿No? Y fue una putada Bastante, bastante putada O sea Es que fue Que no tuvo sentido O sea No tenía nada de sentido Como Me quema tres veces seguidas Después me hace un crítico En plan ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ahora en teoría Voy a tener mucha más suerte ¿Vale? Y ni me va a quemar Ni me va a hacer críticos Y yo le voy a hacer un crítico A él de hecho De hecho Esto es un golpe crítico Atención ¿Eh? ¿Golpe crítico? Lo tengo yo muy claro Vale Piro choque O sea Es que es poco No me quemes ¿Eh? Vale No me quema No me quema ¿Cuánto le quita? ¿Cuánto le quita? Tampoco le quita mucho ¿Eh? Tampoco le quita mucho O sea Le quita Pero no como antes Porque antes El ataque especial subido Y también tenía La lluvia Tío También tenía la lluvia Y esto que no Influía Influía Eh Tiene más ataque Que ataque especial Pero Hidropulso es más potente Vale No me quema todavía Vale Guay Es que Antes tuve una mala suerte Increíble No tuve nada Ese tío La mala suerte Que tuve Vale De chill Hidropulso de nuevo Que siga Que siga Que el combate Siga así Constantemente Vale Ya me ha quemado Ya mucho ha durado Sin quemarse Hombre Mucho ha durado Pues nada Acabo de confirmar Mi teoría De que no me quema Siempre el ataque Es que Que locura Que locura El Tera Cristal No se va O se va Cuando me fecha El Pokémon O algo Voy a usar Otro de pulso Vale Voy a usar otro Que creo que puede estar bien Vale Evita el chirrido Vale Bien Me sirve Vale Más suerte Más suerte Ataque y cura Si si Osea Voy a usar la super poción Ahora Osea No voy a usar Un anti quemar Voy a usar una super poción Y luego un anti quemar O un anti quemar Y luego super poción Nah Mejora super poción primero Porque He hecho bastante jodido de vida La verdad O incluso No uso anti quemar Osea No tengo por que perder Un turno en anti quemar Porque realmente me quita Que me quita 3 PS por turno Vale 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 Me sirve Me sirve Me sirve Sigue con piro choque Ahí está Que siga Que siga lo suyo Eh Hidropulso Dale Por favor Mátalo Un crítico Me serviría muchísimo Pero muchísimo Bueno En la siguiente sí En la siguiente sí Está muerto Está muerto 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 Vale Vale Ya está Menos mal Menos mal Me mola Cada vez que le quede Menos vida Se le va como estropeando Más la máquina Va saliendo humo Mola Mola A la verga A la verga Acabo de derrotar Posiblemente A De los mejores diseños Que he visto yo En Pokémon en general Me encanta En serio Me encanta el diseño De esta tía Es increíble Es increíble Qué rabia de edad Que todo vaya a terminar así Puff Con lo loco que me hemos llegado Y ya está Sin más Hace algo más de un año Bueno Ahora te cuentas Literalmente la historia ¿No? La historia De por qué llego a ser líder Y todo el rollo En plan De chill Puff Por los pelos Llevo a tardar un poco más Y me pierdo toda la juerga Meli ¿Has vuelto? Sí Y no vengo con las manos vacías He conseguido hacer evolucionar Unos cuantos Charcadet Bueno ¿Por qué no las he usado? En plan Me he usado a Torkul Coño Déjame ver la evolución Del Charcadet ¿No? El Autostar Tendrá potencia Para parar un tren Y correrá sin problemas Gracias a ello Albricias Don Gus Me sorprende Que no se te No se te fuera La fuerza por la boca Ojito Con las pullas Luego te quejas De que la gente Piensa que eres un plaza Mira quien fue a hablar Doña Que digo mal a la gente Porque voy de guay Por la vida Soy antipática Con todo el mundo Nada más lejos De la realidad Querido Gus Bueno Y esa tía En plan La de La de pelo La de la de Adema No se le ve la cara En ningún momento Pero en ningún momento Que épico Lo que pasa Es que Millie Es tan guapa Que a las demás Chicas Le tienen vida Tremenda Así que Finge Ser así De bruta Y mal hablada Para que no La vean así Y la ignoren Pero le hace El tiro por la culata Y ahora le Cae peor Que al principio Es Sanford Versión chica Aquí se debe Parecía Parecía Eri Como sigas hablando Cobras No tenemos tiempo Para discusiones Chicos Venga Que ya casi es la hora Que ilusión Por fin podemos Poner en marcha La operación Star Contamos con que Con el Beneplácito De la Autoridad Suprema Si Ya se ha puesto En contacto Con los abusores Para que reúnan todos En el área Recreativa Que ganas De darle su merecido De una vez Me estoy caldeando Lo que no está escrito Chilling Mucho caldear Pero al final Ha salido escalada Pues nada Se acabó Tupauvi Me ha dejado Para el alastre Tupauvi Si si Ha hecho un montón Currito Ha hecho un montón De lazo Vamos Admito mi derrota Toma esta Medella Star Más te vale Que sepas Lucila con orgullo Me sirve Y ahora si que si A por A por A por literalmente La medalla eléctrica Cuidado Cuidado Seguirás o dejarás Llevas 2 horas 54 En directo Eh Sigo 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 un rato más Y ya que estamos Que hace el vídeo Con esta MT Total Que más de allá Para ver Que en plan Ah por culo ¿No? Ahora aumenta la potencia De nitrocarga O seguirá siendo 50 potencia Y velocidad Te sube un turno Como El otro minuto De tipo planta Que no Abre caminos No abre caminos Se llama Nitrocarga de planta Lo llamo yo ¿Tienes el escarlata? Efectivamente Tengo el pokémon Escarlata Que es el bienvenidísimo Zers Al directo Tío Y no te hagas ilusiones ¿Me oyes? Se la Eh Se las ha ganado Pau Y tú no Pero que Pau Y no ha hecho una mierda En plan Pobre José Lupatoso O sea Pobre inicial mío Que se la ha currado todo el rato Y no le dice nada En plan Le dice al puto Pau Y que ha salido Pa usual excavar Y ya Y ya está En fin Eh Bueno Ya que lo Que tanto querías Larga te deje de paz Anda A la verga A la verga ¿Quiere extra Del púrpura? O algún espigatito Hombre Eso estaría bien Estaría bien Pero Ahora no En plan Ahora que me esté pasando la historia Y eso Me gusta pasarme las cosas Con Con todo lo que voy consiguiendo Me gusta tener Todas las cosas Que yo voy consiguiendo En la historia Pero estaría bastante bien El El poder intercambiar Un espigatito O algún exclusivo del púrpura La verdad Así que si quieres Te puedes jurear sobre Discord O lo que sea Que no sé si estarás Usando exclamación Discord Y ya pues Te puedo contactar por ahí De chill ¿No? Y de chill Melo Colegio del tío Star ¿Te importa echarle Un vistazo a este Pokémon? ¿Tú quién cuernos eres? Char Un Charcadez Espera No puede ser Charmelo ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? Estaba tan empeñado En encontrarte Que busca que te busca Ha terminado llegando A esta base Charmelo Se nota mucho El creño que te tiene Grande, grande Cers Bienvenidísimo tío Muchas gracias por el follow Hombre Normal Antes jugábamos juntos Todos los días Hasta que me largas De la academia Claro Me basta ver Como llamea Para saber En qué está pensando Seguro que en el fondo Te hueles Porque he venido A buscarte Nada El pibe es que al final Es como un animalillo En un animalillo Ve a su dueño Por mucho tiempo Que haya pasado Y lo sigues recordando Hombre Es muy bonito En verdad Pero está Conmovedor Cuanto menos Conmovedor Cuanto menos Es más Me motiva más Esto que la escena De Del perro Discapacitado Del otro Yo creo Yo creo que Estás pidiendo Que vuelvas A la academia ¿No te parece? Hombre Pues yo creo que sí Pues yo creo que sí Cierra Cierra el pico Oye Hablando de la academia Dicen por ahí Que en vuestras bases Se cuece un complot Para atacarla Pero es verdad Ya está otra vez La peña Invitado Separidas ¿De qué van? ¿No tienes nada mejor Que hacer? Siempre igual ¿Y qué hacías Conduciendo ese bug A tu unidad Entonces? Ese bug De verdad Este hombre Es increíble O sea Es el director Del instituto ¿Vale? Y Y literalmente Es como que intenta Es el típico Que intenta relacionarse Con los alumnos No era de colegas Ahí tío ¿Por qué esto? No sé qué Ese bug Bro Y es como que Queda como súper antiguo ¿No? Pero Que es muy bien Eso por eso La verdad Que es muy bien Y siempre se agradece ¿No? Como una mano así En plan de De pana pana ¿No? Tengo un día Con el nivel 100 Hostia puta Hostia puta Y en tan poco tiempo ¿Eh? Que locurón ¿Eh? Que locurón El autostar Lo montamos Para vengarnos De alguien Hace la tira De tiempo Pero hoy Es la primera vez Que lo hemos puesto En marcha Espera un momento Nunca lo habéis usado ¿Y como que vengaros? ¿Vengaros de quién? ¿Te suena de algo La operación star? No quiero decir La operación star Stardust Es la primera vez Que vengo a hablar De esa otra Tampoco me extraña El recuerdo Que nos queda De aquel día Es aquel Es que el Tire star Atesorará para siempre De chill Bueno que sí Que me hemos cargado A la tía esta Sin más Pues ya estaría A por la líder Eléctrica Eléctrica Rotontón Rotontón José Lu Debo abrir Vale Vale si me da Puntitos De liga Un bici No coloquialmente Conocido Vaya Vale Eh Battleground Discord Si quieres Y te la dejamos Algún día De locos De locos Pues muy de chill Nada Usas calmación Discord Te unes al server Y ya desde ahí Pues te saldré yo En plan que Que me aparece mi usuario Y tal De chill Y eso O te hablo yo Después si quieres Si me acuerdo Porque lo mismo Se llama la cabeza No me acuerdo Pero si me acuerdo Pues te hablo Chill Eh Aquí la encada Abastecimiento ¿Qué es esta cosa? Oye Para Pero haz algo XT No o sea Exploración Discord Junto 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 todo Junto todo Tío Y ya te saldrá Me he dejado perdida ¿Se puede saber ¿Qué es eso? Un Pokémon increíble Dejámoslo ahí Bueno No sé ni No sé si es la palabra Que usaría ¿Va en serio? En fin Antes de que se me olvide Aquí tienes la recompensa Chilling Muy chilling La verdad Muy chilling Te llamas José Lu ¿No? Como mismo De la operación Stardust ¿Qué opinión tienes Por ahora del Team Star? Son fuertes La verdad Sí, sí Son fuertes He ido por ahí Que el Team Star No es una panda De gamberros Malvados Hasta la médula La mayoría Son gente Normal y corriente Que ha sufrido de acoso O que no se ha dado muy bien Relacionarse A lo con los demás Y que decidieron Juntarse Y formar el Team Star Todo junto a la afrontar En grupo ese acoso Con el que no podían lidiar Por separado Me he enterado Porque caqueé las redes sociales De algunos alumnos Y me puse a cotillear También me enteré De que por lo visto Existe una figura En la sombra Que crece de la mandamás Fue quien reunió A los cinco jefes Y formó el premio Team Star Tengo la ganta seca De hablar tanto Bueno, dímelo a mí Dímelo a mí Que tú al menos Estás programada Pero yo no Yo te leo ¿Sabes? Yo te leo real Encima todavía Lo he recuperado De toda la garganta Y no veas, tío No veas Me encanta La mochila de Libby Es magnífico Magnífico Vale En teoría puedo entrar Por aquí Y puedo salir Por otro lado O literalmente Da igual Pero creo que era Por el lado Que me tienen tapado Ya puedo ir En teoría Que era por ahí Ahí está Por ahí no podía ir Que yo recuerde Lo tenía encubierto Vale, vale O sea que Era obligatorio Hacer la base esta Y luego ir A A A por el siguiente Jin ¿No? Que de hecho Mira, podía salir Por ahí también Es eso, es eso Era obligatorio Primero eso Por tal mundo abierto No será esto ¿No? No podía salir de aquí Vamos, hombre Vale Ahora fuera coñas Vamos a por La siguiente líder Bueno, fue como Como si os estuviera Hablando de coña En algún momento ¿No? Pero bueno Vale Tengo dos de cada O sea, tengo en total Seis Cuidado Cuidado Vale Me quedan Seis gimnasios Tres vías Stardust Y tres siendas Legendarias Voy a mirar el nivel De cada cosa ¿Vale? Porque estaría bastante Chulapio Chulapio ¿Vale? El... Saber que me voy a quedar Antes del medio Vale Tiene toda la pinta De que va a ser Los líderes de gimnasio Hostia, me sorprende O sea, los líderes de gimnasio Es lo que antes me quitó De en medio Bueno, en verdad Tiene todo el sentido del mundo Teniendo en cuenta De que al final Son más Y por ende La escala de nivel Es Muy buena Muy regular No es como A lo mejor Un poco más dominante Otro al nivel 16 Otro al 20 Otro al 28 Que es el siguiente Fijaos Y eso, ¿no? Y eso De chill Pues nada La siguiente es Esta mujer Después iríamos a por Este Pokémon Dominante Después iríamos a por El siguiente gimnasio Que sería este hombre Y después Por los que quedan Aquí arriba Cuidado Cuidado Muy chill todo Muy chill No, no, no Gilipollas Gilipollas Tutorial de cómo cagarla Y si hago así Espérate No, no Espérate 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 Si hago así Si me salgo del tío este Ya no puedo O sea, ya tengo que Joder Con lo que hay Ah, no Mira Coño Es que me cago en la puta Tengo que recorrer Todo eso Es que una polla Es que una polla Vuelvo aquí Es que no No me queda más remedio No me queda más remedio Ok, ya está No te molesto más Y negocio Si necesitas ayuda O algo Con una terincursión Me metas todo el mundo Y te ayudo, bro Pues de locos, tío De locos De locos Muy chill, eh Muy chill Muchas gracias, tío Muchas gracias Para hacer intercambios Y eso necesitan El online de la Switch Si, tío Se necesita Se necesita Debería ser gratis Pero bueno Lo ponen de pago Que por cierto Esto es un pequeño plan En plan Que nunca viene para decirlo Usando Instagaming Mi link Vale Usando Exclamación Instagaming Todo junto Accedéis A la página De Instagaming Con mi link Y por ende Pues podéis comprar Cositas baratitas Por ejemplo El El internet de la Switch Creo que sale De normal Sale a lo mejor A 15 pavos Pues ahí te sale A lo mejor A 12 En plan Un par de euros Te ahorras Coño Y está bien Hay un montón De locura En general No solo de Tarjetas Sino de todo De todo Pasaros Que siempre viene bien Hombre Y nada Que más iba a decir Que Gente de Youtube Porque esto es más para Youtube Abajo en la descripción Tienes el link De instagaming Vale Eh Como le voy a tener Doble salto Con el doble salto Literalmente Tiraría para allá Del tirón Te hay que dar toda la vuelta Tío Que lo que Hola Oscar Bienvenidísimo Tío Bienvenidísimo Que de tiempo Que de tiempo Hacía tiempo que Que no te pasabas Tío Que tal Que tal Vale Eh Si me tiro para allá Llego Llego de sobra A la verga A la verga Me la juego Me la juego Me la juego Toma Toma Y me la ha pelado Y me la ha pelado Y me la ha pelado Una barbaridad Una puta barbaridad Vaya salto de fe Acabo de hacer Esamen Resumidamente ¿No? Guau Guau Pues espero que te haya ido Todo bastante Bastante chill Tío Espero que les haya probado todo Y que haya ido todo Muy muy correcto Tío Que al final es lo importante Y me alegro de que por fin Estés aquí de nuevo Tío Pensaba que era más caro Mirad la vista gaming Pues de locos De locos De chill De chill Por lo tanto Este tío No es exactamente La evolución de mi cerdo ¿No? Nada No es shiny Es que pensaba que era shiny Porque digo Coño Cambia mucho el color ¿No? Ja 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 Mira de verdad Yo a este tío Ya no lo quiero Yo a este tío Ya no lo quiero De verdad O sea yo es que No se para que digo Mira que bonito No sé Será shiny Ja ja O sea De verdad Tío De verdad Esto que es Esto que es Hombre Increíble mote Increíble mote Nada Voy a tener que poner a A Caleb Tío De primeras Con fuga Para que no me jodan la vida Vale ahí está Vale me curo Vale me curo Me sirve Y de chill De chill Curadísimo Curadísimo Me sirve Puremente por aquí Guay Vale Eh Eh Andrán Lo que tengo Muy cerca Intuyo Intuyo Muy cerca O sea Coño Ah pues no Que he sido Completamente Gilipollas ¿Verdad? Puede ser que yo He sido Completamente Gilipollas Y me haya equivocado Eh Y en realidad sea Era por aquí Yo estaba yendo bien Puede ser ¿Verdad? Puede ser No, 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 no Yo estaba yendo Antes por aquí Área 1 este Y he pasado Por aquí Vale Y ahora tengo que ir Por ahí ¿No? Vale, vale No me he equivocado No me he equivocado No le he cagado No le he cagado Que es lo importante Esto que es Esto que es Esto que es Es que bonito Se ve ¿No? El puto Magnavay Pero bueno Huyo de él Los exámenes Y depresión Porque si se va de Twitch Se va de Twitch Silver Pero yo no estoy Haciendo directos Y tal ¿No? O sea Porque se va de Twitch Exactamente ¿Qué ha pasado Tío? O sea Yo espero que Recapacita y tal Y como tal No se vaya En plan Que entiendo A lo mejor Está agobiado Con exámenes Y tal Pero yo lo que le recomiendo Es a lo mejor No estar Haciendo tantos directos O lo que sea Pero coño Que al final Que no lo deje como tal En plan Que simplemente Pues no Que lo haga cuando pueda Y ya está Que lo haga cuando pueda Yo como tal Yo como tal No lo dejaría En plan Si fuera él Es lo que le recomiendo La verdad Menos para que tenga Fuga con Caleb Menos para que tenga Fuga con Caleb Vale 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 De chill Si me hace No puedo hacer nada No puedo hacer nada La verdad No puedo hacer mucho La motivación Al final Tiene que buscar él Y tiene que encontrar Su paz interior Por así decirlo Porque al final Entiendo que Tantas horas en directo Y todo el rollo Pues Yo que sé Hay gente Que le suele Consumir mucho La cabeza A mí personalmente Pues todavía no me ha pasado ¿No? No me ha pasado De esa manera De perder la motivación O lo que sea Pero sí que hay veces Que evidentemente Pues a uno le dan bajones ¿No? Y supongo que la verdad Un bajón Y Son cosas que pasan No sé La verdad No sé Pero espero que se recupere De chill En plan de Que vuelva Toda la motivancia Toda la motivación Y que Y que siga streameando el pibe Coño es que era pequeño Y para lo pequeño que era Pues coño Al final Sabía comentar bastante bien Las cosas Y se Sabía desenvolver En todo lo que cabe ¿No coño? O sea Estaba Bastante chill out ¿No? Bastante chill out Entonces pues Yo no perdí la oportunidad Pero Es eso Es eso En plan Yo le voy a talentoso Realmente En serio Tremenda ciudad ¿Eh? Tremenda ciudad O sea Que van a dar muchas cosas Pero tremenda ciudad ¿Eh? Todo chulo ¿No? Todo guapo esto Vale ¿Dónde está el gimnasio? Ese es mi resumen ¿Dónde está el gimnasio? A que no estoy Ni en la ciudad ¿Qué es? No Si, si, si Estoy en la ciudad Pero Estoy en la otra parte De la ciudad Toma No seré yo Un máquina ¿No? Por la cara Tío Toma Toma Vale Bájate Bájate Ahí está Ahora sube de nuevo Ya le he bajado hace como dos semanas Y hace poco le voy a dar Bueno pues Simplemente Esperemos que Que le vaya guay ¿No? Que le vaya guay Y que no Y que no le vuelva a dar el bajón Porque claro Yo me enteré de algo Que como que No quería hacer más directos O como que No tiene mucha motivación No sé qué Pero Como que después Como lo he visto en directo Digo Ah bueno pues A lo mejor es un troleo No sé Pero Ya que me has dicho Tú pues claro Ya sé que no es un troleo Y eso No sé la verdad Mientras que Este ahí Lo haga cuando le apetezca Es lo importante al final Y no se vaya del todo Pues es eso ¿No? Pues al final Como tal En directo Yo por ejemplo Me lo paso bien En plan Independientemente De cuánta gente me vea No sé qué Uno se lo pasa bien Pero eso Sin más Que le haga cuando le apetezca Vale Este gimnasio es eléctrico ¿No? En teoría Este gimnasio es eléctrico Debería Bueno es verdad La tía esta Claro que Tantas pruebas Tantas no sé qué Yo me he olvidado La tía esta La mencía ¿No? La mencía ¿Qué tal tabaco En los gimnasios? ¿Bien? ¿Cuál tienes el punto de mira Ahora mismo? No me digas Me queda aquí al lado Mira tú por dónde Claro que da soledad Que siempre O sea esta piba Vayamos a Jerusalén O vayamos a Gibraltar Da igual Esta piba es simple Uy que soledad ¿No? Vía al lado Me voy a pasar por allí A ver qué tal se te da Hostia No me jodas que hay combate Tío No me jodas que hay combate Contra la piba Hay combate Contra la piba Del tirón Dos gimnasios Vale No te olvidemos Que entero un poquito antes Chavo Un combate No sé yo No sé yo ¿Para qué me preguntas? Vencía O sea Vencía ¿Para qué me preguntas? O sea al final Vas a coger Y literalmente Vas a pillar Y vas a decir Sí Me da igual Me pela la verga tu opinión Me gusta combatir Y punto Y ya está En plan Eso literalmente es lo que ha hecho Se ha pasado por los huevos Por el forro gordo Todo lo que le tiene que decir yo Y ha dicho Sí Me da igual Todo Para adelante Quieto En fin Gozas Gozas Espero Por favor Espero Que esté la cosa que tenía En el combate suyo Y espero por favor Que no me gane Yo espero por favor Que no me gane Porque si no Me voy a caer encima Venga No perdamos tiempo Tú verás Tú verás Nos espera Otro combate productivo Tú verás La productividad Tú verás Tú verás Venciate desafía Cuidado Rockraft Una tremenda emoji Es que el emoji Ha metido Twitch Por la cara De Del cerdo Este nuevo De Pokémon Es magnífico Es magnífico No me acuerdo el nombre Lo confieso No me acuerdo Pero es que es increíble Es increíble Nada más tiene Tres Pokémon Hombre pues Hidropulso 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 Y Y por su picha Hidropulso Literalmente Es que de chill Es que de chill Es que de chill Literalmente Vale guay Guay Me sirve A ver Tampoco hay muchos misterios Tipo roca Tipo agua Hidropulso Ya está ¿No? Ya está Vale Fofatuo Hostia Eso me sirve para 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 Fernan Para Fernan Fernan Levetar en verdad Ni en la clara Ya que tampoco Lo use mucho Nada Impresionan en verdad Más mi herencia todavía ¿No? A la mierda Lechón Se llamaba Ok 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 En otras noticias Perdí una apuesta Y se viene algo horrible Hostia puta En plan ¿Qué es lo que se viene? Me da miedo Me da miedo Literalmente Paumi Seguir luchando Realmente tampoco Tampoco Puedo hacer otra cosa Porque literalmente El pibe Pues bueno Que sea eléctrico Pero es que voy a seguir luchando Porque literalmente Es lo que tengo que hacer Tengo la tela Y si cambio Creo que se llama la mierda Así que bueno Hidropulso Y Paumi muy bueno No es Claro A la mierda Un golpe más Y a la mierda Muy bien Paralízame todo lo que tú quieras Pero que yo Te voy a matar Te voy a matar A Guayet Y ya está A la verga Tengo que ver 6 horas seguidas De My Little Pony En riguroso directo Sin pausa Que cojones Tío Que cojones Yo es que eso Hostia puta Yo eso ni lo haría Aunque me irse a la apuesta Diría Mira cuánto quieres En plan Digo 20 euros ¿Cuánto quieres? Que cojones Tío Que cojones Crocalor Vale No he visto nunca la evolución Ojo eh De fuego Coco no he visto la evolución Cuidado eh Cuidado A ver la evolución Es un mariachi Me resulta raro No sé Crocalor El nombre está bien elegido Pero me resulta raro Me resulta extraño Tío Me resulta extraño Para pagarle algo Tendría que usar La pensión alimentaria De mi abuela Claro Entonces ya La cosa está Un poquito más jodida Un poquito más jodida La cosa Nada Crocalor Está muerto Está muerto Bueno Sale así mismo Vale Muy bien Muy bien Hidrapulso Y a la vergota A la vergota Mencía Yo sinceramente pensaba Que me iban a ganar Mencía No fui a engañar Pensaba que me iban a ganar Me iban a reventar Pero no Como antes ha sido bastante Bastante facilito La verdad Bastante Bastante Eh Facilito Me sirve Messi Ahora bueno Miquel o qué Ok Ok Pues Aquí se gire Aquí se gire De chill Maduras a pasos agiantados Claro Es que manejar Un Un Pokémon Es increíble madurez Evidentemente En plan Tiene mucho que ver Y solo tienes dos medidas de gimnasio Uf Pues combates que no veas Nadie lo diría Así si da gusto combatir Toma esto Te lo mereces Después de este combate Tan espectacular Te das curas totales Hombre se agradece Hombre se agradece Que la cosa está mala ¿No? Veníte las ganas de repetir Pero Como soy campeona Debo tener paciencia Y pensar en la otra persona Tú consigues medallas Que ya nos veremos las caras Literalmente Si coincidimos de nuevo Y uno que se va a José Lu Te amo Ojalá Lo hubiera hecho Ojalá La verdad Ojalá Espero que seas ha sido De más y más fuerte Pero muchísimo ¿Me oyes? De chill Así podremos echar Un montón de combates Y disfrutarlos a tope Gracias por este ratito Que hemos pasado hoy Suerte en el examen De gimnasio Está chill Está chill Vale Examen de gimnasio Cuidado con el examen De gimnasio Bueno voy a hablar Me habrá curado ¿No? Si me habrá curado Literalmente Es que me ha curado Vale Eh Ciudad leudal Vale Otra vez me está mirando el pito No lo entiendo por qué Pero bueno Me está mirando el pito De nuevo Vale A ver la prueba A ver la prueba Que me ponen En esta ciudad Miedo me da Para poder retar A la señorita Enigma Nuestra líder Deberá aprobar Su examen de gimnasio Que consiste Nada más y nada menos Que en aparecer En su canal Con invitado especial Cada prueba Más random Que otra La señorita Enigma Compagina su labor Como líder De gimnasio Con el mundo Del streaming Lo que significa Va a utilizar En una de sus Transmisiones En directo Pero cuera El público Se lo pase bien Lo enterarás Todo mucho mejor Cuando salgas Ahí fuera Así que no te preocupes Mucha suerte Eh José No te doy permiso Para estar en directo Hasta ahora Cierra stream Eh Voy Te imaginas Si se cierra En plan Venga así como Intanto Como si voy a hacer Rastring O lo que sea ¿No? Te imaginas Bienvenidísimo Mar, tío Bienvenidísimo Eh Pues nada Vamos a la prueba Vamos a la prueba A ver qué pasa 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 Gracias por conectaros Electrolitos 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 Míos Ha llegado el momento De que os esperabais Bienvenidos a Kerisma TV Que verga Vaya encerrona ¿Todos listos? Empezamos Dejado a tomar Mi electrotela ¿Quién soy yo? Eh ¿Quién voy a ser? Yo misma La gran Eh Jean Lider Enigma Olichigua Electrolitos Míos De verdad Esto Parece muy turbio Muy muy turbio ¿Cómo se falla Este mundial? Bien Lo veo bastante bien La verdad Ha sorprendido bastante Bueno de verdad De verdad Vaya putísimo asco Tío Vaya putísimo asco Vale ¿Tú eres el líder De gimnasio? Hay que preguntar ¿No? Que se ha educado Encantada Me llamo Enigma Soy el líder De este gimnasio Aunque donde triunfo De verdad Es el internet Cada contenido Bueno de verdad De verdad Es que Literalmente Eh Es asqueroso O sea No puedo ni respirar Chicos No puedo ni respirar Con 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 Todo De verdad Esto es asqueroso Steven Amada Por todos Siento que tendrías que Entrar así Tanto Sobetón Pero estamos en vivo Y en directo O sea que nos está Yendo desde todos Los rincones del mundo Grafitillas Por venir al gimnasio Y decidarle Leudar a retarme Querido aspirante Y ya está ¿No? Me hace mucha hilo Eh Pero una idea Tan famosa como yo Siempre está muy ocupada Por eso solo hago colaboraciones Con gente que da potencial Para hacer mirar en mis directos Esto Con gente que se come las cosas En serio Eso Si quieres hacer la competición Contra mi Te tengo que curártelo Para darte mis seguidores Ahora hace Tome Y enseña la verga Así me gusta Con desparpajo ¿Quieres que te cuente De qué ha hecho todo esto? Pues Que pase el señor Vengano Calleja Vaya, vaya Qué grata sorpresa Encontrarte aquí José Lu Nah, nah El puto director El puto director Que aparece donde le sale De los huevos también Es magnífico No olvidéis que conocéis de algo Menudo os quiero comentar Electrolitos No sé ni cómo se llama Si os soy sincera Me lo he gustado Por la calle Y me ha molado su estilo Así que os lo he invitado A participar hoy Se van a subir los colores Bueno, volviendo Lo del examen y todo esto Espero que te guste Jugar al escondite Don Vengano Se va a esconder por ahí Y tendrás que buscarlo Usando las cámaras De seguridad Que hay por toda la ciudad Para probar el examen Tendrás que consultarlo Tres veces Okis A que suena fácil Creo que voy a llamarlo Vengano Calleja Su escondite más secreto Eh Igual son un poco Engañoso ¿Y si la leoparda Y me escribían A no me gusta? Va, ¿qué pasa? Yo le doy Pistoletazo de salida A Don Vengano Y a esconder se toca O sea, jugar al escondite Con el director ¿No? O sea Un niño Va a jugar al escondite Con el director De su instituto Suena turbio La verdad Suena turbio Bueno, en su colegio Con todo lo que La liga Pokémon Eh Ha hecho por la academia No me queda otra alternativa Eh Que seguirle la corriente Ten piedad De tu propio director Y sale corriendo Y sale corriendo Y sale corriendo Y se la pela Y sale corriendo Me encanta Eh ¿Sabes que Si vas al cuarto gym Te vas a la esquina De la derecha De la zona Donde el líder Te pones a grabar De último Y a uno de fuego De segundo Hablas con el líder Y te cuentas Hasta Cinco por el culo De la inco Por la cara O sea Sería increíble Listo Domingano Podemos empezar Cuando gustes Vale Pilla Pilla Como dice Ibai en el Carrefour Pero versión Eh Eh Pero versión Pokémon ¿No? Está bien Está bien Abrir los ojos Para encontrarlo Okis En plan Pucklebait Venga No hagamos más Esperar a mis seguidores Que empieza la búsqueda Encuentra Vengano Calleja Vale Encontramos a Vengano Calleja Coño Está aquí Ahí Está guapo Está guapo Esto así Está muy chulo así Vaya Para lo visto Da falta de perspicacia Has logrado Encontrarme Ha sido fácil La verdad Ha sido fácil Vale Genio figura ídolo Enhorabuena Eh Antes de seguir Me voy a detener Learte un poquillo Así que Vas a ofertar De mis seguidores Pokémoníaco Te elijo a ti Ah vale Perfecto Un combate así Por la cara No en plan Está bien Soy fan De Kerim Me da la vida Entre las razones Que les soy Esteban Te desafía Bueno Típico fanboy ¿No? Tío fanboy De verdad De verdad El filo El filo El filo ayudante El filo ayudante Del streamer Vale Eh Pensemos mejor Sacamos a Curro Va Curro yo creo que se lo puede Currar y puede ganar Puede ganar perfectamente Un lung seal El mando está durando Todo Todo el rato Es increíble Es increíble En plan Llevo todo el juego Literalmente Jugando con el mando Sin cargarlo Os lo juro Lo cargé antes de jugar Al principio El primer día Pero es que no lo he vuelto a cargar Os lo juro Os lo juro que no lo he vuelto a cargar O sea Lo he cargado Hoy cinco minutos antes Porque me he acordado Dicho Hostia es verdad el mando Es que no había sido durado Tener el puto mando Es increíble Eh Vale 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 Usemos literalmente Eh Si Escavar Escavar Yo creo que puede Puede estar bien Un stream en su moderador Literalmente Literalmente Vale Escavar Se oculta bajo tierra Lo cual está chill Vale Eh Escavar de nuevo Vale El poder de la mixta No ha sido Que no ha sido el poder Que no ha aguantado A un PS Y ya está Hostia puta Hostia puta Toda la vinga Tío Un crítico Algo ¿No? Bueno pues Casi lo mata Casi lo ha matado Un crítico Obviamente ha estado chido Está bastante Bastante chido No No lo mata Ataque rápido Ni de coño Lo mata Ataque rápido Ni de coño Pero hay que jugársela Ataque rápido Va Mátalo Vamos No mátalo 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 Está Grande curro Grande Coño ya de curro Tío Qué grande curro Tío Qué grande curro Me encanta curro Te quiero curro Me agotar Vale Subió la potencia Me agotar ¿Verdad? Ah pues no No subió la potencia Me agotar Me agotó la puta Es que había un juego En el que me agotar Era como Gia drenado Más o menos ¿No? Más o menos Más o menos Entre los quienes Esteban ha perdido A la vergota Puto Esteban Tío Puto Esteban Pierdo o gane Que el ímpate V siempre te da mis 10 Mi profe Educación Física Tiene ciertas tendencias Pero Le toca el culo A la niña de mi clase La agradece a las piernas Y le Que cojones Tío Que cojones O sea Denunciarlo O sea Denunciarlo ya Denunciarlo Sin más Sin más En plan Denunciarlo Pero todos En plan Todos Pero De verdad En serio En plan Esto es la única De coña Denunciarlo En plan Que no es En serio Hacerlo O sea No puedo hacer eso Literal Eh Vale Curro Está evolucionando Cuidado Vale Cuidado Ojo a la evolución De curro Que no me la sé Que no me la sé Ah bueno Ahora es curro En vez de paumi Es paumo Pero ahora es curro De pi Vale Está bien Vamos a ver Este ahora sí Este ahora sí Me sirve Me sirve La evolución Creo que más simple De la historia O sea No ha cambiado Casi nada Realmente Curro Curlos Bueno Eléctrico Lucha Ok Ok Eléctrico Lucha Vale Vale Me sirve Me sirve Lucha Mola Mola Pues nada Oscar Yo te tengo que decir Sobre tu persona De física Que Que lo denunciéis Todos En plan Literalmente En plan Habla con todos Los de vuestra clase Con vuestros padres Poneros de acuerdo Para todos Los padres Literalmente Ir para allá Decirle unas pocas de cosas Y denunciarlo En plan Porque Eso no se puede quedar ahí Evidentemente Empujón Por 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 Y Y Patruero Tiradas Por Los especiales Este pibe Tiradas Por Los físicos Perdón Por Los físicos Me compensa Más Empujón Me lo han Me han evolucionado Tío Me lo han Me han evolucionado Díselo O Una historia Épica Para nuestro Aspirantillo A ver Déjame Que se use La cámara Nuestro próximo Escenar Es un viejo Conocido Para cualquier Entrenador Un centro Pokémon No es Escondular Señor Calleja Tendrás Que mover Cielo Y tierra Para poder Dar con Él Sí, sí Súper difícil Es verdad Literalmente Tiene que estar Y aquí está el pibe Aquí está Sin más Sin más Eh Buenas ¿Cómo va la tarde? Bienvenidísimo Caragun Bienvenidísimo Pues nada Bastante Bastante Chill out ¿No? Bastante Chilling todo Y aquí jugando El Pokémon Escarlata Llevamos por La tercera medalla Puede ser Y hemos vencido ya A dos dominantes A dos Va a ser el Tire Star En general Bastante Bastante chido Tío Bastante Bastante chido Todo Muy chill Grande Grande Ese pedazo De Prime Tío Muchas gracias Bro Muchas gracias En serio Se agradece Tera Tío Nada Te merece el cliente Que me ponga las gafas Es que te lo mereces Tío Increíble El pedazo De Prime Increíble Increíble También Ahora el emblema ¿Vale? El emblema Con el escudo Del Raibu Increíble Vení a traer Ese rellete De chill Muy de chill La verdad Ha estado Bastante Bastante chill Muchas gracias Por ese pedazo De Prime Tío En serio Muchas gracias Se agradece mucho Tío Los Prime Y las suscripciones En serio En general Todo el apoyo Se agradece siempre Muchísimo Tío Muchas gracias Es que denunciarlo En plan Acabo de verlo De las cámaras Y tal Denunciarlo Sin más Denunciarlo En plan Es que no hay más Es eso Denunciarlo Y a la verga Y que a ese señor Pues Vaya a la cárcel Sin más Porque es lo que tiene que hacer Ir a la cárcel Porque a ver Una cosa es Que tú detectes Que a lo mejor Mira No sé qué Que también está mal Pero ahí ¿Qué vas a hacer? En plan Porque a lo mejor Puede ser Simplemente Una casualidad Que te haya pillado Mirando justamente A un punto No sé qué Pero si es en ese caso Lo que tú dices Hombre pues Literalmente Es bastante grave ¿No? Así que nada Comentarlo Pero en la policía En plan Todos los padres También En fin Cositas No cositas No esperaba Que lograse Dezabar mi escotita magistral Me dejas de una pieza Pues ya está Pues ya estaría Pues ya estaría Os lo juro Si tuviera la opción De pagar Mil euros Tal cual Mil euros Para que se me quitara El tema de La alergia Y todo el rollo Y el taporamiento De la nariz Pago los mil euros Incluso Pagaría más O sea Os lo juro Por mi vida Que pagaría Incluso Dos mil euros O algo así Dos mil pavos Tres mil pavos Incluso más Incluso más La poquera parece Que chirría la silla Es asqueroso Tío Es asqueroso La verdad Vale Pues ya está Sin más ¿Vas a enfrentarte a dos De mis seguidores ¿Listo porque me niego? Pues al turrón Vale Otro pie de tipo eléctrico ¿No? Vale Otro mod Literalmente El mismo de antes ¿No? Isaac Vale Isaac Tainamo Muy chulo Tainamo La verdad Es que es un Pokémon Que siempre me ha gustado No es coña Tainamo Siempre ha molado Siempre ha molado No sé En plan Te mola Está guapo Vale Te lo pulso Conte la cristalización Y me va a sudar la verga Lo que me diga este tío Literalmente me va a sudar la verga Vale Hidropulso Ok Chile Vale Me paraliza Y una Quaget Se va a ir a la verga Me da miedo ¿Cuál será la última evolución De Quaxley? O sea De José Lopatoso Me da mucho miedo ¿Cuál será la evolución? Porque como sea literalmente Peor diseño Que la segunda Nos cagamos encima Pero muy mucho además Fluffy Voy a seguir Voy a seguir De chill Vale Hidropulso Ahí está Vale En teoría ahora le reviento Hidropulso con torrente Con el Tera Se va a la verga Se va a la verga Se va a la vergantería En teoría A por no A por no Pero con la Pero con la Quaget Sí, ¿no? Por favor Basta Basta Déjame matarte Por favor Déjame matarte Qué bonito Te voy a actualizar En la Jout Te voy a actualizar En la Jout De que Curro Ha evolucionado Dios A un PS A un PS De verdad Esto que es Aquallete Por favor Ya está Dios Muerto, eh Muerto, 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 muerto A la verga Ahí está A la verga Vale, voy a buscar Paumo, ¿vale? Paumo Eh Eh Paumo PNG ¿Vale? Tajo acuático Hostia, qué chulo, ¿no? Qué chulo Tajo acuático, ¿no? El movimiento Mola en sí En plan El nombre A ver Eh Suena estar un golpe crítico Se trata de potencia 100 Uh Uh Oh Oh Me gusta Me gusta lo que veo La verdad Me gusta lo que veo Voy a sacrificar a Aquallete Me duele Pero Es lo que hay Es lo que hay En plan Necesito Necesito Tener hidropulso Si Aquallete A la verga Eh Vale Bueno, es que literalmente Paumo Y Paumo Es exactamente igual Solo cambia que está de pie Qué mierda, tío Es que para eso Actualizar el Ayan Es un coñazo ¿Verdad, eh? Pero bueno, lo voy a hacer Que estoy utilizando el layout Mientras que Mientras que estoy dando la Ayan Y todo el rollo No sé lo que me voy a estar haciendo Pero bueno Tácticas Vale Eh Vale, me queda nada Para terminar de actualizar Esta vaina loca Joder Joder, macho Dame un segundo Que a lo mejor Soy gilipollas Vale Tengo el layout Y no puedo leer nada Ahora mismo Vale Vale, esto por aquí Vale Ya he cambiado A Paumi Y he puesto a Paumo En el layout Ya está A la verga A la verga Ahora sí, eh Ahora sí Me sirve Me sirve Me sirve Eh Yo que tiene a Coyet Porque aunque lo puse Para fundir La Prío Importa más Creo yo O sea Pero si a Coyet Era la que tenía Prioridad Y Prioridad Tiene más importancia No sé Vaya lío La verdad Vaya lío Pero bueno Ya la decisión Está tomada al final Así que Es farto Igualmente creo que Puedo recordar los movimientos Así de gratis Así que está bastante Bastante bien Así que si nos arrepentimos Pues bueno Pues ya decidiremos Que quitamos O ponemos ¿No? Qué victoria tan épica Este chico Esto es un Es un todoterreno Se ha ventilado las búsquedas Y los comandos Como si nada Un segundín Que tengo que ajustar la cámara La ronda final será En la arena de combate Si os ocurre Lo más apropiado A mí no Podrás encontrar El señor Calleja Entre esta monobunda de gente Ya lo he encontrado Lo he encontrado En el yate Es que es el tirón Ya está Ya está Al instante Me has dejado sin habla Ojalá completes Tu búsqueda del tesoro Con la misma habilidad Con la que Has sabido encontrarme a mí Mira Literalmente Me he costado un montón Guiarme por los babas Pero literalmente Encontrar el PBS Es instantáneo Instantáneo Eh Bueno tío Voy a cenar Nos vemos otro día Ok De chill De chill tío Pues nada Espero que te pases Más directos Y nada Que por aquí estaremos Tío Por aquí estaremos De chill Mañana hay denuncias Eh José No te he echado Madre mía Y todo gracias A tu chisma A tu magnetismo A tu En fin Felicidades por aprobar El examen de gimnasio Ha sido un juego Del escondite rojo vivo Normal que haya tenido Pegadita a la pantalla Tantísima gente Todo el mundo Y eso que la prueba Tampoco era para tanto Cuando enfrente a ti Voy a batir el récord de audiencia Pásate por la recepción del gimnasio Por eso que estoy jugando aquí A los Pokémon Que no es Inazuma Por ahí se entiende Que no es mi contenido principal Y no estamos aquí Tanta gente Siempre Contra más raid Y contra más apoyo Reciben estos streams Pues más agradece Tío Muchas gracias En serio Nada Muchos besitos para ti Y para ti también De locos Tremendo ¿Cómo vas con los Pokémon? Pues literalmente Voy por Espera te lo voy a decir Es muy fácil Llevo 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 Dos medallas Dos vías Stardust Y dos de la senda legendaria De chill De chill Literalmente En plan Dale que Dos días de stream Más o menos Dos días más de stream Me lo termino el juegazo Pero me está encantando Me está encantando Es la picha Y el equipo Pues bueno Lo puedes ver Justo ahí abajo En la yaota y tal Que está siendo la picha Está siendo la picha Muy de chill siempre Muy de chill Y nada ¿Qué más iba a decir? Que literalmente El juego me lo hubiera pasado ya Pero claro Me he puesto mal Y no he podido hacer stream Entonces pues Aquí sigo Aquí sigo De chill Mírate el Japón-España Y el juego es en stream Este sería curioso Este sería curioso En verdad Este sería curioso Podría hacerlo Mira Lo voy a apuntar Lo voy a apuntar Venga Lo voy a apuntar De hecho España-Japón En stream Mirar España-Japón En stream En stream El jueves Me sirve Me sirve Aceptamos ya la prueba Directamente Bueno Primero iremos a curar Primero vamos a curar Vamos a curar Antes que nada Y literalmente Vamos a Hacer la prueba Del tirón ¿Vale? No, máquina de meter No, máquina de meter No me interesa Ahora mismo Vale Curamos chicos Y vamos a poner Líder de gimnasio Bajo para la señora Líder de gimnasio Del tirón Pero del tiri Falta una moto de Smully Nada, pero No creo que lo ponga En verdad No creo que lo ponga O sea, pondría Motejo De cosas que Que más representen En el canal No sea como tal Este sería chill Porque a mi Smully Me gusta un montón De momento Es el Pokémon Que más me gusta De todos los que tengo Pero No sé De momento No No quiero poner Ningún emote De ningún Pokémon Ni nada A no ser que sea Como algo súper Súper histórico Del canal No en plan Que yo diga Buah Como por ejemplo El gato ¿No? El gato Ah vale En Twitch No, en Twitch Emote Hombre, sí Si era la picha La verdad Que Twitch lo pusiera Si era la polla Vale La señorita Enigma Te ha dado lo visto a bueno Me no hay mucho mortijos Felicidades por aprobar El salón del gimnasio Te has ganado derecho A retar a nuestra líder Mucha suerte ¿Quieres enfrentarte Al líder del gimnasio Enigma La famosa ElectroStreamer? Eh Sí Literalmente sí Vale A la arena de combate Vamos a la arena de combate Literalmente ya Pero literalmente Ya De ya Ojo cuidado Ojo cuidado Vale Sí Literalmente me he vivido Toda la botella Pero toda la botella En todo el stream Es increíble La cantidad de agua Que estoy bebiendo ¿Tenéis ganas de stream? Que comience el espectáculo Guau Ganas de stream ¿Eh? Ganazas Pero a esta gente Que le importa Que sea en stream En vivo En plan En persona Que se pone los ojos No me acuerdo Que se pone A mirar el móvil Ahí No, ¿no? En fin Vale Esta tía va a tener Un Pokémon Que no es tipo eléctrico Pero que se va a convertir En tipo eléctrico Con la tallera ¿Verdad? Y tuyo Olichigua Electrólitos míos Vale El hype sube Y sube Porque empieza Que enigma TV Vale A ver qué pasa Pero a ver Vas a empezar El combate Es que digo A ver qué pasa En plan A ver que me saca No sé qué Y la pega Estoy ahí bailando En plan Vamos, vamos Que no pare Pero por favor Que me la pega Solo viene el combate En plan Mira mi personaje Mi personaje está en plan De por favor Señora Caballera Váyase a tomar por culo Quiero solo Quiero combatir Y llame tu medalla E irme Por donde he venido Por favor Para Basta En plan Basta Un aspirativo De altos vuelos Tan altos como los de Watrell O Max Sí, sí Muy bien Muy bien Hala bien alto Para que tengan todos ¿Vale? ¿Cómo te sientes, José Lu? Vas a morder el polvo A tomar por culo Te veo muy seguro De ti mismo, ¿no? Tienes madera de streamer ¿Te lo han dicho alguna vez? Me lo han dicho En alguna que otra ocasión Sí, sí Me lo suelen decir Eh, bueno ¿Qué me decís Electronito Bios? ¿Os apetece Que hagamos la competición? Es que la competición Es que de verdad De verdad Esto no tiene sentido, ¿eh? Parece que mis seguidores Se mueren de ganas Oh, muchas gracias Por la donación El 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 Trico El Trico De verdad De verdad Pues a combatear Échame de que eres capaz Que eres el aspirantillo Ok Ok Por fin ¿Vale? Por fin A ver si es tan buena combatiendo Como lo es Hablando La pesada Porque si es muy pesada De verdad ¿Qué es eso? En plan Lo veo raro, ¿no? En plan Es un pingüino, ¿no? Hostia En verdad me mola En verdad me mola Lo he visto raro a lo lejos No sé por qué Pero en verdad me mola un montón Está chill Está chill Mira, voy con Tajo acuático Y me la pela Una barbaridad Voy con el starter Aunque tenga Debilidad contra él Me la pela Voy a por ello, ¿eh? Voy a por ello Esto se muere en DVIH Y no de emoción, niña No, hombre, no No, hombre, no Niña, paraliza ¿Cómo no? Evidentemente me iba a paralizar Cualquier ataque Me pueda quemar Paralizar O sea Evidentemente, ¿no? Coño No vea chiquita, ¿eh? No vea chiquita, ¿eh? Tú puedes, ánimo Grande, grande Muchas gracias, tío Es que literalmente Siempre me putean Con el tema de la parálisis Con el tema de De quemar Es que me parece horrible Horrible, de verdad Me usa antiparalizador ¿Vale? Y espero que ni me mate Ni me paralice, ¿no? Porque sería bastante Bastante equitazo, la verdad Vale Me sirve Voy a usar ahora Superpoción 60 No tengo algo más Raíz de energía Superpoción voy a usar 68 PS Está bien Messi Ojo, cuidado, ¿eh? A ver Chispa Es que De verdad, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto, chicos? ¿Qué coño es esto? De verdad De verdad Es que esto Esto es una Esto a ver Se están riendo en mi cara, tío Es que se están riendo en mi cara La verdad ¿Qué coño es esto? Se están riendo en mi cara O sea Porque paraliza dos veces seguía Es que de verdad En plan Esto no tiene sentido En serio Y me sigue dando Y ya me he quitado más de la mitad Es que me he quitado justo a la mitad Justo Me cago en su puta madre Es que no Es que no Es que no Que no, que no Que me niego, tío Que me niego De verdad Qué mierda se está Hombre Es que no tiene sentido, eh Es que no tiene sentido En plan Hacen lo que quieren conmigo Me he quitado justo a la mitad Me va a matar Es que me va a matar Es que para eso no uso yo La terra cristalización Yo pensaba usar la terra cristalización Para hacer un golpe Otro, otro Golpes duros Con mi Pokémon Lo que pille literalmente A la piba esta Claro, de repente Uy, pues te va a paralizar No, no No, no Es que no Es que no lo mola, tío No mola, de verdad Qué mierda es esto, tío De verdad Soy un desgraciado Mátame, venga, va Ahora sobrevive y me paraliza ¿Verdad? Ah, mira Bueno, me paraliza Vale, ahora me sudo a la verga, eh Ahora me sudo a la verga Voy a usar Increíble polvo de energía No, realiza energía Y me la pela, eh Y me la pela Me la pela Con una barbaridad Bienvenido al club Es que es asqueroso, eh De verdad Va a atacar rápido Tonto 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 Hidropulso Por si acaso Yo lo sé A ver, se va Me va a paralizar No se puede sin paralizarme Evidentemente ¿Veis? En plan Eras cuando fallo Vale, gracias ¿Veis? En plan Él no se podía ir Sin paralizarme Evidentemente En plan Como no pegue a servir Me tiene que paralizar Sí o sí Verdad Esto No tiene nada de sentido, eh Belly Bolt Bueno Pues prosigamos con Con nuestro starter, ¿no? Qué feo Lo veo raro, ¿no? Hostia puta No sé Lo veo raro, tío Lo veo raro Posiblemente Yo tendré más velocidad que él Posiblemente Si no me hubiese paralizado La verga La verga De verdad, eh De verdad Es que esto Me parece asqueroso, tío Pregunta muy seria Al cambiar de Pokémon ¿Pierde la tela cristalización? Sí, ¿no? Mira, yo se la curro Y me la pego en la maldad Dale, curro Dale, currito El puto curro Me parece que no tiene ni piernas El cabrón, eh Vale, excavar Dale, curro Dale, curro Dale, curro Dale, duro Dale, curro Coño Bien, bien, bien Gracias a excavar Se ha cargado de energía Y si usa un pujón Por ejemplo ¿Cuánto le quito? Uno Ah, o sea Se carga de electricidad Todo el rato No el pibe Ah, o sea Que esto Es precisamente Lo que no debería haber hecho Nunca, ¿no? Vale Perfectamente creo que Le ha cagado Vale, sí Le he chichetando al máximo ¿Verdad? Creo que le ha cagado un pelín Sí, sí Me parece a mí Que le ha cagado un pelín Usando Empujón Puede ser Me acabo de percatar De ese detalle Si todo Es ese mundo Conocido, ¿verdad? Me representa Me representa ¿Quieres ayuda Para evolucionar a Fernand? ¿Cómo se evoluciona, tío? Es que no lo sé No lo sé Yo uso la Kale Que puede meter hostias ¿Vale? ¿Qué le puede meter hostias? Vale O sea Esto es una broma En plan Esto es una broma De alguien En plan Si alguien me está haciendo una broma Me está grabando Lo que sea En plan Puedo avisarme, ¿sabes? Puedo avisarme De que Realmente Esto es una broma De que a mí no me pueden paralizar Tantas veces O sea, porque chispa ¿Qué posibilidades Hay de que chispa Me paralice Tantas veces seguidas? O sea Ni de coña chispa Tiene un, por ejemplo Un 50% de posibilidades De paralizar Y de que me he paralizado ya Ni te cuento Un 30% Un 30% a lo mejor O sea ¿Creéis que si tiro la lotería Me toca? En plan Pregunto seria Claro Me toca todo lo malo Me toca todo lo malo Es que de verdad Es que esto no tiene sentido Es que esto no tiene sentido Dejemos el debate De si es falta O aguacate Que es aguacate Y empecemos el Demasiado paralizar Me gusta ese debate Me gusta ese debate Demasiado paralizar La verdad es que Si, es demasiado Creo yo Es demasiado Vale, Fernan Haz algo, hijo mío Haz algo por la patria Ah, bueno Pistola agua Claro Claro Me cago en la puta ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada? Pistola de agua, tío De verdad Dale, directo una, hombre Dale Eh Super poción con Este hombre O sea Con Fernan pretendía Fue olfato Y luego curar Pero claro No pretendía que literalmente Me hiciera Eh Esa mierda ¿No? En plan Que pillara el pibe Y me para ¿Qué sabe? En serio ¿Qué mierda es esta? O sea En serio ¿Qué? O sea ¿Qué? ¿Qué? O sea ¿Qué? Y me paralizo seguro ¿Qué? O sea ¿Qué? ¿Qué? O sea ¿Esto es normal? O sea En serio ¿Esto es normal? No puede ser normal esto De verdad Que me paralizo Todos los turnos Me paralice Y encima Me paralice Siempre que puede Con un ataque de tipo eléctrico Esto no es normal Es que no me parece Ni medio normal Chicos En serio O sea Es que De verdad En plan Fuera coñas ¿Esto qué mierda es? Es que Esto qué mierda es No tiene nada de sentido Voy con tajo acuático No sé Y no le he quitado la mierda Y no le he quitado la mierda Y me paralizará Evidentemente O me mata Me mata Claro Una de dos Me paralizo Me mata Ya está ¿Qué es esto? Comenzando una paliza Este tío O sea Le estoy sudando muchísimo A la verga A este líder de gimnasio En plan Se la está pelando Una barbaridad Te paralizo el cadáver Para evolucionar a Fernan Tienes que ir al desierto Y matar o capturar A un Pokémon específico Necesito matar 10 Hostia pues Dime por el chat Cual es O si quieres Dímelo por Discord De chill Y así ya lo tengo Aquí Usar a excavar No sé La verdad No sé En plan Curro realmente Ya no sabe qué hacer Hay que usar Hay que usar Es que bar también Ah no Lo uso yo Lo uso yo Me va a matar ¿Verdad? Me va a matar Vale Me va a matar Me va a matar Pero se ha podido Se ha podido Quitarle mucha vida Mucha Pero mucha vida Vale Iker No sé si sigues en el directo Pero ojalá que sí Iker Iker literalmente Va a servir de De curador De usar un revivir Una cosa Otra Jajajiji Sabéis ¿no? Y eso En plan Vas a servir para eso Iker Lo siento En este caso No te podré ayudar Iker Lo siento mucho Iker Total Te va a paralizar Te va a paralizar la primera Mira Ahora no Ahora no te interesa Paralizar a nadie ¿no? Que guay Que guay Eh Otra vez aquí Después de los exámenes Grande Grande Curro Bienvenidísimo Justo Curro De hecho Acabas de morir En plan Te sigo teniendo en el equipo Porque Curro Eres de los que más me gusta Del equipo Es increíble Bienvenidísimo Tío Y se da sobre poción Vale Con José Lopatoso Sé que no es Lo más idóneo Dar a José Lopatoso Pero creo que es el que más me compensa De cara a pegar tortas Ah Evidentemente me tiene que paralizar En plan No se podía ir sin paralizarme Vale Eh Bolsa Y ahora Voy a revivir Vale Por ejemplo Por ejemplo Smolip Por ejemplo No Curro Curro yo creo que es el que más Puede rendir Vale De cara al siguiente Que no sé quién será Pero ojalá sea alguien débil Inclusive Curro Lo puedo sacar ahora Si Incluso Curro Lo puedo sacar ahora Que coño Si 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 Y puede matarlo A Belly Bolt Mátalo Mátalo Si 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 Me sirve Me cunde Me place Y lo hace Eh Pero todavía me tiene que evolucionar a Fer Me tiene que ver Tú no sé si quieres Podría estar chill La verdad Podría estar chill Muy muy chill De hecho Pero Ha muerto ¿No? Ah vale Se ha habilitado Se ha habilitado Podría estar chill La verdad Podría estar chill Vale Sube de nivel Curro Curro subía de nivel Eh Dando pasos ¿No me dijisteis? Vale Curro que no es del mordisco Virillo está siendo mayor Virillo Curro Se hace mayor Tío Eh Ataque rápido Empujón No sé La verdad No sé Voy a dejar de atacar rápido En verdad Porque el mordisco ya tiene Kale Por ejemplo Saca Luxio Vale Luxio Con el Tera Bueno es que tiene 4 Pokémon Creo Es verdad A la mierda No no Me voy a la verga Me voy a la verga Me voy a la verga Literalmente Me voy a la verga Me dice Granjo Silopatoso Con Tajo Acuático Que creo le puede dar Una tunda buena Os sigo con Curro Me sigo con Curro En verdad Os sigo con Curro Venga Me cago en la puta Me intimida Tío Me intimida Que putadón Tío Que putadón Sube el poción A Curro A ver que tiene para hacerme A Curro Lo bueno es que no lo pueden paralizar ¿Vale? Miremos el lado positivo Golpea fuerte el cabrón ¿Soy más rápido? No, no soy más rápido Muy flojo Muy, muy, muy flojo ¿Pero cómo que chispa? ¿Pero no era yo? ¿Pero no era el más rápido? ¿Pero no era el más rápido? Esto no tiene nada de sentido A ver chicos Podría seguir el combate realmente Podría seguir Pero creo que Está perdido igualmente Me he usado un tajo acuático Y con suerte meto un golpe crítico Y sigue siendo más rápido No aguanto, ¿verdad? Aguanto Me paraliza, evidentemente No me paralizo Mira Está bien Tajo acuático Mira, vaya Ya que he metado al luxio En verdad creo que Nos podemos hacer el gimnasio Usando revivires Y todas esas cosas, ¿no? Sube al 24 ¿Me sirve? ¡No, Curro! Pobre Curro, ¿eh? Vimagius conteran eléctrico Vimagius conteran eléctrico Tengo miedo Ah, que no tengo ningún revivir Ah, bueno Nada, sabe si quien pueda, ¿eh? Sabe si quien pueda Literalmente sabe si quien pueda Haría una super poción Pero es que me va a matar de un golpe De usar lo que usa Así que Tengo que tener fe En que falle su ataque O En que yo haga un pedazo de crítico Con el torrente Que se active el torrente Con la cantidad de bases que tengo Y eso, de chill Buah, mi magicius conteran eléctrico Por favor No seas más rápido que yo También hay que rezar por eso Trae yo carga ¡Ah! ¡A la vergota! ¡A la vergota! ¡A la vergota! ¡Me fui a la vergota! Ni más rápido Ni nada En plan, porque realmente No soy más rápido que él Ya se va a la vergüenza El combate entero Está bien, la verdad Está bastante bien Yo le gané de una A veces la vida Es bastante, bastante cruel y dura Con algunas personas Cuando nos paralizan 75.787 veces Es que es duro En verdad O sea, es duro perder el combate No por nada Y no porque realmente Si no hubiese paralizado tantas veces Como tal Hubiera estado bastante más Reyido como tal Porque los Pokémon Los tendría vivos Hay una cosa, otra Pero claro Tantos turnos perdidos Por la parálisis Es que es Asqueroso Es sencillamente asqueroso Vale, voy a usar Eh... Voy a comprar 5 Revivir Por ejemplo Paguemos Anti-paraliz Vamos a comprar 5 también Tirándolo abajo, eh 5 Voy a comprarme 70 Pero bueno Y nada ¿Qué me iba a decir? ¿Cuánto llevamos ya de directo De stream? Eh... 4 horas y 13 Coño, pues llevamos ya Un buen ratito, ¿no? Un buen ratito Y nada ¿Qué me iba a decir? Que literalmente Eh... Vamos a coger Y vamos a cortar ya A grabación Que llevo 4 horas y cuarto Mañana Intentaremos prender Justo, justo A las 4 ¿Vale? Estaremos toda la tarde Con el Pokémon Enjernatas Estaremos toda la tarde jugando Y nada Continuaremos En esta maravillosa aventura Y... Y de chill, ¿vale? Y de chill Y nada Que eso Que nada Deja tu like Suscríbete Y justo abajo De like Y suscribirte a mi canal De Twitch Donde literalmente Hacemos Muchas cositas ¿No? Muchas cositas Así que nada Adiós personitas de Youtube